Muy buenas, en el vídeo anterior y después de construir un puente, llegamos a una árida zona en la que vive la tribu del oeste. Tras ganarnos su confianza, la anciana nos cuenta que la tribu del norte conoce el secreto de la comida especiada que no se estropea. Para llegar al norte tenemos que despejar un paso que está bloqueado por un desprendimiento. Continúo con la parte 3 de Drive Primitive Builder. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, ahora sí, voy a hacer explotar toda la montaña, o bueno, el paso que hay entre las dos montañas. Ya tengo la arcilla, arena divina, arena divina y en el centro también más arena divina. Hay que ponerle 50. 50 hay que ponerlo en el centro. Menos mal que tenía de sobra. Voy allá. Vale, con esto ya podemos llegar a la tribu del norte. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Piedra de pizarra. Esto es... Vale, para construir las estatuas de piedra que hacen falta para este árbol, para el árbol pico, hace falta este tipo de piedra. Y hace falta setas también. O sea que necesito salcar de aquí, las setas y la piedra. Piedra de pizarra. está muy cansado ya debería ir a dormir me gustaría conseguir antes de nada las setas porque piedra tengo que dejar pasar no puedo pasar ahí tierra de piedra es que antes de ir a dormir me gustaría tener todo para hacer el viaje rápido porque si pongo en este altar 5 cocción de setas y 5 estados de piedra ya tengo el viaje rápido aquí mira aquí setas de atrás cuántas harán falta no la pie vale 19 ahí hay más 33 no sé si serán suficientes para hacer 5 cocción de setas aquí hay más parece que todas todas las setas están al lado de los caminos vale yo creo que con 50 setas será suficiente voy a ir a dormir aunque ya prácticamente de día ya dormía hasta qué hora hasta las 12 a ver cómo va esto hace falta lanzas y hachas y a éste hace falta lanzas por lo demás va todo bien vale ya que estoy aquí a ver las estatuas de piedra necesito 5 por cada estatua o sea que necesito 25 piedras tengo suficiente allá va 5 estatuas de piedra vale el problema va a estar a dónde está cocción de setas necesito voy a otras 25 setas que tengo y 5 cuencos de arcilla tengo uno aquí ya he hecho 4 cuencos más vale y con todo esto 5 cocción de setas yo creo que voy a dejar cosas aquí porque tengo el inventario lleno estoy trayendo algo mercado si esto lo voy a quitar y aquí que puedo dejar la arcilla el cuero los huesos nada más lo demás me hace falta para construir cosas en el otro lado me va a hacer falta madera tengo madera tengo bambú pides o guianas me la voy a llevar parpón rústico voy a dejar uno voy a dejar un hacha rústica vale arena divina también la voy a dejar aquí porque no me va a hacer falta para construir nada creo aunque puede que la arcilla sí así que me la voy a llevar y ya está de todas formas como tengo viaje rápido cuando active el altar puedo ir y volver rápidamente vale ahora esto hay que hacerlo la primera vez ir otra vez tengo que volver caminando hasta allí pero bueno esto será la última vez que haga eso tampoco está tan lejos vale que será lo siguiente recursos requeridos la baña de la finca es lo siguiente que se desbloquea bueno lo siguiente después del viaje rápido cabaña de la finca pero bueno hoy voy a esperar a que el jefe de la tribu de la tribu del norte me pida que lo desbloquee siempre es igual ahora voy a tener que ayudar a la tribu del norte construyendo cosas nuevas no me vendrá mal aquí algo de madera a bueno no entonces vamos a ir C ¡Suscríbete! Un montón de madera fácil, ¿eh? 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 no, no, no tiene que hacer arpones rust porque el cazador el cazador le falta producción detenida porque claro el cazador no está cazando haciendo huesos cuero y huesos creo que ya hay suficiente carne ahora ahora sí vale, lo primero es encontrar una nueva tribu que se va a encontrar, no sé si al anciano o a quien pero bueno ya me marca ahí a quien tengo que ir a ver lo tengo suficiente a este sacerdotisa quien es el que viene de donde no existe camino ya existe camino dice he desbloqueado ese camino ah, bastante interesante que estás buscando en nuestro reino del norte estoy buscando especias sí, recordemos que lo que viene buscando la tribu del norte es la receta para que la carne dure más tiempo y no se pudra porque vamos a necesitar esa carne bueno la carne la comida en general la comida dure más tiempo porque la vamos a necesitar para meterla en el barco cuando huyamos de la isla nos va a hacer falta que la comida dure mucho y esta gente tiene la receta vale, estoy buscando especias busco especias que mantengan la comida sí, tenemos las especias pero tengo miedo de que sean inútiles sin comida voy a construir un mercado para poder compartir nuestros bienes un mercado no parece interesante pero no tenemos nada que comerciar vale, no voy a detenerte ya veremos que cree la montaña de fuego de tus planes los caminos del dios volcánico son un misterio para todos entiendo vale, dice no me parece interesante lo que vas a hacer pero haz lo que te dé la gana básicamente construye un mercado a la entrada ah mira ya que estoy aquí vale, le entrego la cocción de setas y la estatus de piedra vale, listo ya tengo viaje rápido aquí y hay agua, ¿no? sí tengo agua vale, yo creo que ya debería ir a dormir es que claro me he saltado la noche anterior casi casi entera así que debería ir a dormir a las 6 de la mañana bueno, podría haber puesto hasta las 5 está bien agua algo de comer vamos a ver cómo le va a esta gente bien, bien, bien a este estos dos están mal aquí le haría falta hachas y luego de las hachas martillos y este de aquí abajo arponer y ya los tiene haríamos falta azadas y después de las azadas martillos también porque hay alguien aquí que no está trabajando este ah, se ha parado porque ya tiene el le dije que hiciera 100 y lo ha hecho ¿qué puedo hacer? decirle que recoja setas o eso que lo haga el del otro lado el del otro lado mejor construiré un un recolector en el otro lado y que recoja setas este que puede recoger por ejemplo arena divina o el azufre ¿para qué? no, no porque no me hace falta hojas grandes no puede pides pasto amarillo hierbas nada este que no haga nada básicamente podría incluso quitar la gente que vale voy a hacer una cosa le voy a poner al recolector una sola persona y se lo voy a añadir las dos que les quito al recolector se lo voy a añadir al alfarero vale vamos a ver si así tengo suficiente arcilla vale ahora viaje rápido hasta aquí vale aquí quiero construir lo que me está indicando que es el mercado y un recolector para que recoja setas mira esta es plantada de aquí me sirve muy bien y puede que también necesite crear casas aquí pero también tendré que necesitaría un cocinero seguro bueno eso ya lo veremos después mercado y una cabaña de almacenamiento que todo eso va a la falta vale que sea a hablar con la sacerdotisa pero antes me gustaría a ver cabaña de almacenamiento justo al lado del mercado a ver si no Vale, ahora... Vale, almacén... 3 y mercado 3 vale, ahora estaría bien un recolector al otro lado no quiere hay mucha pendiente aquí quizá tendría que haberlo hecho un poquito más allá intentarlo por este lado y y y y y y ¡Gracias! Ay, es verdad, se me ha olvidado. Hace falta el tótem de bambú siempre. Para estas cosas. ¿Qué más me haría falta? Pues, un poquito más allá. Por ejemplo, por esta parte. Crear cabaña de descanso mediana. Aquí, esta es de arcilla, claro. Aquí hace falta un montón de arcilla. Y si hago otra al lado, con estas dos tendría para diez personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, menos mal que este está cortando un montón de madera y este también. Voy a cambiar aquí a bambú. Y aquí también. Y a esto les hace falta fabricar hachas. Y a este martillo. Y a este recolector podría traer, por ejemplo, hoja grande. ¡Gracias! 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 Y hace falta lianas aquí. Claro, es que me las he llevado yo. Voy a enganchar... No, ya está. El mercado uno con el dos. Le voy a decir que traiga lianas. Traiga, por ejemplo... ¿Dónde está? Aquí. Traiga... Por encima de cincuenta. Voy a llevar muchas, que digamos. Necesito las lianas para fabricar herramientas también. Vale, ahora sí. Voy a hablar con la sacerdotisa porque hay un... Ah, claro. Está en rojo porque todavía me falta ponerle el tótem de bambú. Luego, cuando vaya a dormir, al otro lado... Me acuerdo, recogeré un tótem de bambú de allí. Está bien, necesitaría pasto. Hay un tótem de bambú. ¿Y qué? ¿Vale? No. 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 bien de pasto suficiente aquí hay más setas esto sí que me hace falta porque todo el árbol entero harán falta setas que van a hacer falta un montón y volvemos a lo mismo las setas al lado de los caminos vale a ver qué es eso buen hombre que viene de un camino otra vez desaparecido hace mucho tiempo el mercado está construido entiendo tus intenciones parecen puras informar a nuestro líder el discípulo que tú hagan que te ha ganado mi confianza gracias busca el discípulo que está por ahí aquí vale de paso voy a mirar si hay setas por aquí aquí hay un camino que está cerca del discípulo así que en vez de ir directamente voy a ir por el camino por lo de las setas mira aquí estas son las que recogía antes han vuelto a crecer otra vez parece que crece muy rápido bueno Aquí hay más. Bueno, me voy a alejar, pero no sé si por este camino habrá algo. No sé si por este camino hay más. No sé si otra vez, que es rápido. Ramas tengo suficientes. No, parece que este camino es secundario. No, no sé si por este camino hay más. No, no sé si por este camino hay más. No sé si por este camino hay más. Es que por muchas que me lleve, las voy a gastar, ya verás. Porque si todo el árbol entero que estoy ahora hacen falta setas, seguro que sí. Sí. Zetas. Sí. Esto es tatuas. Aquí también setas. Y aquí. Y aquí también. Este, por ejemplo, hace falta 25 cocción de setas. Y cada una son cinco setas. Así que solo con ese son 125 setas. Solo ese. Vale. Voy a llevarme unas 200 más o menos. Y tendré que volver. Tendré que volver a recoger más seguro. El discípulo. El discípulo. El discípulo. Vale. El discípulo. Aquí hay una montaña, así que yo creo que debería volver al camino. No sé. No sé. No sé por qué se está haciendo de noche. Eh. Tengo alguno. No. No. No hay ninguno ocioso. Lo está haciendo de noche. No quiero que me pase lo mismo otra vez de saltarme una noche entera. Pero ya que estoy aquí, podría acercarme a hablar con el discípulo, ir a dormir y luego hacer el resto. Differentены morgen. Te lo ves que hemos crucificado. No quiero que me... Te lo ves muy bueno. Te lo ves. Te lo ves. Después de. vale está ahí arriba esto es una cantera a ver si es una cantera discípulo he oído que eres un hombre que no rompe su palabra viajero ¿qué quieres de mi tribu? necesitamos unirnos ¿unir qué? no eres uno de esos paganos que leen de los vientos y de las aguas señales divinas solo hay un dios y su nombre es montaña de fuego podemos ayudarnos el dios de la montaña de fuego quiere que no utilicemos la comida que no crezca en los árboles o arbustos la última vez que pescamos y cazamos el suelo tembló con su furia he oído que está... vale esto está mal dicho he oído que os estáis muriendo de hambre permíteme ayudarte ¿cómo lo harás? ¿hacer comida para nosotros? ¿construir árboles que den comida? no 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 hemos sido abandonados por el dios de la montaña de fuego solo déjanos en paz viajero ya verás vale, ahora hay que ir a buscar a la sacerdotisa y le vamos a... supongo que le vamos a decir... le vamos a chivar lo que este nos ha dicho nos ha negado su ayuda vale, volveré pronto nos ha negado su ayuda y seguro que la sacerdotisa nos dice algo voy a hacer viaje rápido viaje rápido de aquí ya puedo dormir aquí ¿cómo fue tu conversación con el discípulo, hombre del oeste? no está bien el discípulo es un hombre complicado calmarlo puede resultar difícil pero me has convencido con tu valor por eso quiero ayudarte ¿y si pruebas mi ritual? recoge las setas que crecen por nuestra tierra puedes usarlos para un ritual que te ayudará a ver el mundo con claridad tal y como lo hacen los dioses hazlo y te dejaré usar nuestro altar hay que hacer el ritual del don del crecimiento que es... bueno, aquí lo llaman gracia del crecimiento y la sacerdotisa nos ha dicho don del crecimiento necesitamos tres cocciones de setas facilísimo muy fácil bueno viaje rápido aquí porque voy a tener que ir dormir aquí y tres descocción de setas para eso bueno, aquí hay un tormento de arena vale, para eso me hace falta tres cuencos de arcilla hay que mirar a ver cómo le va a esta gente le hace falta cuchillos ya a esta gente de aquí le hace falta también cuchillos vale, el alfarero ya ha recogido bastante arcilla le voy a decir que creo no sé si decirle que fabrique cuencos no, lo fabrico yo tampoco es para tanto que siga recogiendo arcilla que la arcilla hace falta para construir algunas construcciones que hay por ahí vale, otra cosa que necesito es el tótem de bambú pero también voy a necesitar crear el tótem de arcilla un tótem de arcilla tres cuencos tres cuencos tres decocción de setas ahí ya tenía cuencos de donde lo saqué vale, sobran tres cuencos más vale, voy a dejar aquí las lianas cuanta rama el recolector ah no, claro el que trae ramas no es el recolector es el leñador voy a decirle que traiga rama tengo algo de agua Tengo la cocción de setas Tengo el tótem de bambú El de arcilla Yo creo que ya está Viaje rápido hasta aquí Le coloco La cocción de setas Y ya tengo cabaña de la finca desbloqueada Construye una finca Construye una finca A ver, comida Aquí, finca Hace falta Lianas Pero lianas había muchas por aquí Coloco el tótem de bambú Se lo quito y lo coloco el de arcilla Complector 3 es que ya empezamos siempre que tienen gas algo bueno hace falta gente para empezar pero claro siempre que tengas algo vas a necesitar a alguien que fabrique las herramientas en este caso cuchillo pero yo creo que en este caso en este caso no es tan grave porque no me va a hacer falta muchas cosas en principio por la seta pero es que ya encontrado un sitio que está lleno de setas y en un momento me puede inflar de setas así que no creo que me haga falta que un recolector de setas pero sí quizá un recolector de vides o de lianas o ni siquiera eso a lo mejor tengo que destruir esto que no me hace falta ya veremos construcción de una finca y me dice que tengo que construirla aquí las lianas hace falta diecinueve lianas no es tanto donde había lianas dentro del poblado esa está muy alta ahí no puedo llegar Pero aquí no hay Aquí no hay ¿Dónde estaban? Recuerdo que encontré unas cuantas Aquí, en la entrada Aquí, en la entrada No la dejo Necesito 19 Tengo 17 18 Ya verás que me va a faltar una Ya verás que me va a faltar una Ya verás que me va a faltar una Y me hace falta un tótem de bambú Que lo llevo Por suerte lo llevo Y luego tendré que hacer un cocinero Claro Vale, aquí hay más Y ya verás que me va a faltar una ¿Aquí? Vale Pone que hace cultivos Bueno, no sé La voy a poner, por ejemplo, aquí Verás por el agua Esta zona es una zona pantanosa Y se pueden crear cultivos Como el arroz o algo así Claro, pero hace falta gente Gente que no tengo La verdad es la zona La mañana cantaña y listo hablar con el discípulo venga y listo hablar con el discípulo ya que estoy aquí porque ya he gastado bastantes piedras y listo hablar con el discípulo vale, cien, suficiente por ahora a ver tu cabezota a ver que quieres que es esa estructura que has construido un santuario para reírse del dios de la montaña de fuego me imagino es una finca te ayudará a cultivar alimentación de la tierra una finca que es esa hechicería eso cultivará alimentos necesitas tu comida para crecer vale esto debo agradecerte viajero acabas de salvar a mi gente tenemos que ayudarnos tienes razón tienes toda la razón eso es exactamente lo que nos llevó a intentar salir de la isla cuando pertenecíamos a la tribu del sur te debo mucho gracias nuestra tribu te ha acogido te ha acogido no te ha acogido mucho cariño buen viajero tienes algunos deseos que pueda cumplir quiero construir un altar para poder dar las gracias a mis dioses entiendo puesto que nos salvaste de morir de hambre los dioses a los que reza deben apreciar tus esfuerzos que así sea habla con nuestra sacerdotisa ella dirige la religión de nuestra tribu vale, otra vez para atrás menos mal que puedo hacer viajes rápido bueno, las sacerdotisas las... oh, mira me salto a las sacerdotisas sí, me las salto voy directamente a la altar lo vuelvo ah, me hacen falta más más liana vale voy a hablar con la sacerdotisa primero a ver, ¿cómo va esto de las lianas aquí? destruye hachas dos tres vale, ahora sí vale, puedo hacer mercado puedo enlazar el mercado 1 con el 3 y que traiga aquí lianas leoo lo no me No, estas son falsas. Hay algunas que parecen lianas, pero son de adorno nada más. Estas sí, estas sí son de verdad. Vale, habrá que ir a dormir. Seguro que esta me va a decir algo así, como necesitas encontrar personas para trabajar, bla, bla, bla. Lo de siempre, lo mismo de antes. Me han dicho que el discípulo empieza a confiar en ti. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde puedo construir un altar? ¿Sabes? Antes yo también adoré a los mismos dioses que tú, en otra vida, antes del destierro, pero ahora la montaña de fuego es el único dios que conozco. No creo que eso guste a todos, pero tengo una idea. ¿Por qué no construimos más alto nuestro altar? Conviértelo en un gran santuario de gloria, tanto de tus dioses como los de la montaña de fuego. Voy a construirlo. Vale, ahora sí, construí el altar, pero antes voy a dormir. Voy a dormir. Voy a recoger las lianas que me hayan dado. Ahí, no, no tenía que haber ido a ese. Pero da igual. Ya que estoy aquí. El siguiente sería 8 cocción de setas, 15 estatuas, ya que estoy aquí. Estatuas de piedra. También tengo que mirar si he roto alguna herramienta y creármela. Por ejemplo, azadas, solo tengo una. Picos, solo tengo uno. Y un cuchillo. De 15 y 8 de setas. Eso significa que tengo ya tres cuencos de arcilla. Necesito. Primero necesito arcilla. Hay bastante arcilla ya. Tengo cuencos más de arcilla. Vale, y 8, cocción de setas. A este me lo voy a guardar. Cuando me pidan que suba más en el altar, lo haré. Ya lo tendré hecho. Vale, y ahora. Me faltaba un cuchillo. Hachas, tengo una, dos, vale. Martillos, tengo uno aquí. Tengo tres martillos, no sé para qué quiero tanto. Picos, un pico más. Azada, una más. Aunque, aunque me haría falta. Vale, finca. Voy a llamarlo esto, finca. No, en la finca hace falta azada. Así que le voy a dar por lo menos tres o cuatro azadas. Y este recolector necesita cuchillos. Pero ese recolector me da a mí que no lo voy a usar. Así que he fabricado el recolector 3 para nada. Vale, vamos a ver. Este va a fabricar azadas. Y este lanzas para el alfarero. Y este lanzas para el pescador. Almacén 3. Almacén 3. Y almacén 3. Tengo 1, 2, 3, 4 huecos nada más, así que no puedo hacer más que 4 azadas. Vale. Vuelvo aquí. Ahí, no he recogido las vides. Vale, pero estarán aquí. Las pedí. Las pedí, así que estarán aquí. Una, como que una. A no ser... Me han traído una. Ah, 19. Espera. A ver, el mercado este. Vale, 10. Vale, otra cosa. ¿Qué hacía falta? Y con 19 no creo que sea suficiente. Bueno, por probar. Ah, mira, listo. Me he quedado con 2, me parece. Me han sobrado 2... 2 lianas, me han sobrado. Ahora, voy a ir. Estar con el... El discípulo está aquí. Ah, no, con la sacerdotisa. Has creado un santuario magnífico. Ahora estoy segura de que tus dioses y la montaña de fuego estarán más contentos. Ofrezco mi ayuda. He oído que quieres unir la isla entera. Eso significa que vas a viajar a la tribu del sur. Mi hermano todavía está entre ellos. No quiso unirse a nosotros cuando construimos nuestra balsa. Si sigue viviendo. Si sigue viviendo, era joven. Él no sabía nada mejor. Él se quedó con la tribu del sur. Si lo encuentras, por favor, dile que yo sobreviví. Lo haré. Gracias, constructor. Ahora formas una verdadera parte de nuestra tribu. Siéntete libre y aprovecha nuestros recursos y ordena a nuestra gente hasta que el discípulo cambie de opinión. Te doy las gracias. Vale, busca al discípulo. Aquí ya tengo el explorador. Mira, voy a pasarme por el explorador. Le voy a pedir que... Tengo aquí dos casas grandes que son 10 lugares. Así que le voy a pedir que me diga dónde está una hoguera. Pasaré por la finca. Dejaré las azadas allí. Y luego de iré al discípulo. Vale, primero, ¿dónde está el explorador? Por ahí. A ver si hay suerte y la hoguera... Bueno, primero, puedo cortar un poquito de esto porque me va a hacer falta. Espero que la hoguera que me diga el explorador esté cerca de por aquí, más o menos, y esté cerca del discípulo. Así aprovecho. A ver, ¿dónde está? Lo he perdido. Ahí va. ¿Necesitas nuevos reclutas? Sí, lo de siempre. Me dice la hoguera y la hoguera está... Mira, está aquí. No está tan cerca. Pero voy a ir. Primero el discípulo. Necesitaría tres hogueras. No llenaría 10, haría 9. Mira, esto también me viene bien. Vale, no tengo espacio. A la vuelta. Cuando suelte todas las azadas tendré espacio libre. Pero ¿dónde estás? Ahí. 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 Vale, una, dos, tres, cuatro, cinco... Esta es la que yo llevo. Y ya está. No sé si con nueve será suficiente. Porque hace falta... A ver. Hace falta un cocinero. Al menos uno. A ver, tú. La sacerdotisa cuenta la historia de tus hazañas. Nuestra tribu te considera uno de los nuestros. Te felicito, viajero. Sobre las especies legendarias. He oído... Leyendas sobre tus especies. Si el dios de la montaña de fuego quiere... Ah, no compartimos nuestros secretos fácilmente. Pero estamos en deuda contigo. Así que si lo deseas podemos relevarte... Eh, relevarte... No, relevarte no. Esto está mal escrito. Es revelarte. Revelarte lo que sabemos. Me gustaría. De verdad. Debes estar loco si crees que puedes cruzar el gran horizonte a su... Una vez pensé como tú. Pero no lo he logrado. Perdí muchos de mis seguidores. La jinete de las olas tenía razón. ¿Quién es la jinete de las olas? Para llegar a ser un discípulo... Se debe tener un maestro. Y nadie conocía las profundidades del mar mejor que el mío. Pensé que yo lo sabía mejor. Pero ella tiene razón, como siempre. El barco que construí no era suficientemente fuerte. Pero yo no era ni la mitad de constructor que tú. Quizá con la guía de la jinete de las olas y tus habilidades... ...haya una posibilidad. Primero construye una cabaña del cocinero y luego vuelve a mí. Vale. Antes de la cabaña del cocinero voy a rescatar estos tres. O sea, resumen. Esta gente... Bueno, ya no lo habían dicho. Esta gente de aquí, la tribu del norte... ...se separó una vez de la tribu del... ...de la tribu del oeste. Se separó porque construyeron un barco. Pero claro, el barco no fue lo suficientemente bueno. Se rompió en el mar y tuvieron que regresar. Algunos murieron y algunos se salvaron. Como el discípulo se salvó y la sacerdotisa también se salvó. No, salieron. Salieron de la tribu del sur. Del sur. Por eso ella dice que en la tribu del sur está su hermano. Eso. Ellos salieron de la tribu del sur. Y tuvieron que volver porque el barco se les rompió. No estaba lo suficientemente bien construido. Y se rompió. Entonces en la tribu del sur hay una persona que es la... ¿Cómo la llamaron? La maestra de las olas o algo así. Que es la que sabe de cómo construir barcos. Vale. Todo esto es una montaña. Así que voy a tener que rodearla. Vale. Primero, caballa del cocinero. Lo que... Vamos, primero el mapa. Tenemos aquí la finca. Con la finca crean comida. La finca está enlazada. Ya vemos en la línea. Está enlazada con el almacén. Si crea un cocinero aquí, podrá... Podrá... Cocinar la comida de la finca. Y tendrán comida ya. Pero claro, el... La finca le hacen falta asadas. Entonces habrá que crear... Fabricante. Pero para construir azadas... Vamos a ver qué hace falta. Hacen falta piedras... Y troncos. Entonces quizás... Sí que necesite el recolector. Y decirle que... Recoja piedras. Y quizás haga falta tener... Otro leñador. Para recoger troncos. Es que esto va creciendo... Y creciendo y creciendo. No sé si con nueve personas... Será suficiente... Para toda esa gente. Para todo lo que haga falta. También hace falta gente... Para asociarla al... A ver... Hace falta gente para asociarla... Al almacén. Para que pueda llevar cosas... Entre los diferentes lugares. ¿Y esto qué es? Ah, mira. Ah, claro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Que tengo asociado el almacén 1 con el 3. Es verdad. Pues... Lo que voy a hacer es que... Ya que tengo asociado el almacén 1 con el 3... Y el almacén 1... Estoy creando bastante... Tante madera. Yo que voy a enviar la madera desde aquí. Y para eso no me hace falta crear un leñador en el otro lado. Me lo ahorro. Yo. Y ya que voy a enamor. Ahora sí tengo espacio para romper esto. Mira, me ha dado cocción de seta. Será útil. Voy a dormir otra vez, ¿verdad? Ahora sí. Vale, tengo siete miembros de la tribu ociosos. ¿Cómo que siete? ¿Cómo que siete? Son muchos, ¿no? A no ser que cuente como ociosos los... no, no, no puede ser. Los que no estoy usando en el mercado, pero no, no puede ser. A ver, en la finca voy a poner a uno y en el recolector voy a poner a otro. Y en el mercado le voy a decir que envíe madera, pero que envíe poca madera. No me hace falta mucha. Con enviar diez. No. 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 Me hace falta alguien para el cocinero ahora. Dormir. Gana. Vale. Entonces aquí. Levantamos. No, no, no. Tengo. de colector chamán leñador alfarero picapedrero no almacenamiento mercado este fabricante de herramientas es el que me hace su truco y el 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 ¡Suscríbete! Tótem de bambú. No lo tengo porque lo utilicé. ¿Dónde? ¿Qué hice con el tótem de bambú? Lo devolví a su sitio, lo guardé. Lo guardé, puede ser. No sé lo que hice. Vale, ahora sí, dormir. No sé lo que hice con el tótem de bambú. No sé lo que hice con el tótem. Necesito más lianas. Yo pedí lianas y no sé si... Sí, bien, ahí liana. No sé lo que hice con el tótem. Me hace falta bambú también. Me voy a quedar sin bambú. Vale, envíame... Bambú, me vas a enviar... Bien. 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 Recolector no hace falta cuchillo. Aquí tengo el bambú. Me falta algo. ¿Dónde? 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 Ahí. Y falta el otro tótem. No sé dónde dejé... ¡Ah! Ya sé dónde dejé el tótem. Claro, claro. Está aquí en la finca. Vale, entonces. ¿Qué hago? Voy a asaltar. A este altar. Voy a fabricar tres tótem. De arcilla. Ya que estoy aquí, este no me deja pasar. Voy a pasar fuera. Ya que estoy aquí, voy a crear... ¡Uf! No me sobra mucho. Vale, voy a crear dos cuchillos. Vale. Vuelvo aquí. Voy al explorador primero. No sé dónde está. Ahí está. Es aquel que está allí. Las ganas que me hacen falta. Sí, reclutas. Ahora voy a pasar primero por la finca. Voy a dejar... Espacios. Voy a dejar el tótem de arcilla. Me llevo el de bambú. Y ya puedo construir... Terminar de construir las otras dos cosas. Este sí que está un poco lejos. Bueno. Solo me quedan... Dos lugares más para dormir. Así que con este... Sería la última. Bueno, me quedan cuatro trabajadores ociosos. Sin hacer nada. Más dos que voy a usar de aquí. Serían seis ya. Con esos seis. A ver si es suficiente ya. Para crear, por ejemplo, la cabaña del cocinero. Habrá que asociarle alguno. Menos uno. Quizá dos. Más dos. Correcto. Y llego. ¡Ah! Mira, otro sitio de Z. Otro más. Lo iba a marcar, pero ¿para qué? Teniendo el otro lado, que está más cerca... Vale, estos tres se estarán inflando a Z, seguro. Por eso están aquí. Vale, viaje rápido y terminamos la construcción de la cabaña del cocinero. La otra cabaña, que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, con esto ya puedo construir las dos. Creo que era el creador de herramientas. Le pongo tótem de bambú, lo cambio por el de arcilla, tótem de bambú, lo cambio por el de arcilla. Vale, y ahora a ver. A ver cómo está esto. Fabricante 3. 3. Y cocinero. ¿Por qué no puedo escribir? Ahora. Cocinero 3 también, ¿no? Sí. Vale, el fabricante 3 necesita fabricar azadas rústicas. Y le voy a poner que fabrique. Con que fabrique 3 azadas será suficiente. El cocinero necesita cuchillos. Yo le he traído unos cuantos, pero solo para empezar. A ver el recolector también hace falta cuchillo. Entonces, dejarle... ¿Dónde está el recolector? Aquí. Recolector. Va a recoger piedras... No, piedras azules no. Sí, sí, piedras azules. Que harán falta para crear cuchillos. Pero claro, este tío necesita martillos. Pues le voy a dar mi martillo al fabricante. Al menos... Eh... Fabricante. Le voy a dar... Un martillo. Ah, yo tenía tres. Pues mira, darle uno no está mal. A ver, ahora sí. Recolector. Recoge piedras. En piedras, como máximo. Quiero más. El fabricante va a empezar fabricando martillos. Porque si no, se va a quedar... Ah, claro. Claro. Hace falta también ramitas y hace falta también lianas. Qué desastre con las lianas. Y al recolector le voy a asociar otro trabajador más. Porque es que si no... El cocinero necesita otro cuchillo. ¿Dónde está el cocinero? Le voy a dar uno de los míos. No. Anda. Va a crear raciones de comida... ...de los cultivos. Vale. vamos a ver a ver si esto funciona ahora debería dejar para alimentar a todo el mundo debería dejar algo de comida los que tampoco tenga mucho pero lo voy a dividir voy a darle la mitad teóricamente con esto debería empezar todo ramas voy a dejar aquí todas las ramas que tengo y haría falta traer vides o traer lianas o recolectarlas también cinco miembros de la tribu ocioso del cocinero el fabricante a tonteres el recolector le voy a tener que dar otro más faltan dos más vale lo voy a asociar esto lo asocio al almacén tres y este también y tengo que asociar uno al menos al almacén tres uno más vale más o menos ya está encaminado excepto por las lianas que se va a tener que encargar el recolector tres porque aquí sí que hay lianas en esta zona entonces el mercado está bien claro la gente que no tiene lianas es lo que están en el almacén dos que aquí sí que haría falta me voy a asociar esto al almacén dos y traer por ejemplo mucho darle 25 lianas en el otro lado como mucho no 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 Veré al fabricante, ¿debería fabricar qué cuchillos? ¿Vale? Más o menos todo va bien. Aquí falta empezar. Cuando llegue el recolector a, no sé, 25, 30 piedras, cambiaré a lianas. Y ahí empezará todo a funcionar. Y todavía me sobra un miembro de la tribu que está sin hacer nada. No sé qué hacer con él. El recolector. Va a hacer falta. O quizá el fabricante. Más adelante, ven. Buscar al discípulo. Vamos para allá. Se está haciendo de noche, pero creo que... Está muy lejos. Está cerca. No se ha ido tan lejos esta vez. Se me acaba la comida. Hay un tipo de comida. Raciones de comida especial. No sé qué hace falta para hacerla. Bueno, no puedo hacerlas porque seguramente no la he aprendido. Seguramente estará por aquí arriba. Ahí está. Es la siguiente. Gracias de especias. Se desbloquean las especias y las raciones de comida especial. Tú eres el... Necesito recluta, aunque no creo que vaya a recogerlos, pero por si acá... Ah, mira. ¿Dónde están? Están cerquita. Eso sí. Eso sí. Están cerca. Eso sí puedo ir a buscarlos. A ver, tú. Viajero, ¿conseguiste ya construir la cabaña del cocinero? Sí. Eso significa que estamos haciendo buenos pasos hacia nuestro viaje. Primero, vete a hacer el ritual para que tanto tus dioses como los de la montaña de fuego puedan guiar tu viaje. Necesitas muchas especias si vas a viajar al sur. Allí es difícil de obtener comida. La puedes regalar como ofrenda de paz cuando llegues allí. Ponte a trabajar y encuéntrame cuando estés listo para empezar tu viaje. Listo. Hace falta el ritual de gracia de especias, el que acabamos de ver. Construir la cabaña del chamán. Empieza a preparar raciones especiadas en la cabaña del cocinero y empieza a enviar raciones de especias al mercado. Todo eso es lo que hay que hacer. Vale. Selecciono gracia de especias. Ya había hecho tanto las setas como las estatuas. Vale, especias desbloqueadas. Relaciones de comida especiadas desbloqueadas. Ya está. Estas dos cosas. Vale, voy a ir a la hoguera que está ahí arriba. Ojalá todas fueran aquí, tan cerca. Lo que no tengo son lugares para dormir. Habría que construir otro más. Ya que estoy aquí, me llevo esto que... Y destruyo esto también. Otro. Y otro. Otro. Población 50 y lugares para dormir 46. Habría falta uno más de 5. Para tener a 4 miembros de la tribu más. Vale, esta gente ya tiene 22 de piedra. Podría cambiarlo por lianas. Y ya el cocinero ya está recibiendo lo que quiera que sea esto. Los cultivos. No dicen de qué. Solo dicen que son cultivos. Voy a ir a dormir. Aunque no está muy cansado, realmente. No necesito dormir. Podría construir la cabaña que me falta. Luego, voy a ir a dormir. Voy a ir a dormir. Solo dicen que tocas. Todas qué harás piedras. Voy a ir. Ya filling a baño. Vamos a despegar. 19, 20, 20. noches. Hojas grandes, me hacen falta hojas grandes. A ver, tú construye hachas y aquí arriba partí y ahora sí. A ver, ahora hay cuatro personas que no están haciendo nada. Uno al recolector, uno a la finca, uno al cocinero y uno al fabricante. Vale. Ahora mismo está todo bastante bien. Este hace falta fabricar azadas. Y sigo, construye la cabaña del chamán. La cabaña del chamán, eso estaba, la podía construir desde hace tiempo, ¿no? Cinca, cazador, pescador. Chamán. Hace falta ramas. Ramas. Se las di todas, por eso no tengo. Pero bueno, ramas hay un montón. No creo que sea tan complicado conseguir 50 ramitas de estas. T importance. Trabajo. 這麼��. Trabajo te listo deja. Trabajo te listo mayor, mu19. . Acá está. Cómo voy de... Lianas tengo poca. De hoja grande tengo poca. Lianas tengo poca. Le voy a decir al Mercado 1 que traiga hasta aquí hoja grande. Vale, la cabaña del chamán es aquí al lado. Me deja, claro. Antes no me dejó, pero a lo mejor la cabaña del chamán sí se puede. Demasiado empinado este sitio. Creo que es raro porque aquí sí me deja. ¿Aquí va a caber? Sí, yo creo que cabe. No cabe. Se sube encima del camino. Entonces empezamos por aquí. Creo que esta es la última que voy a construir aquí. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No. Falta. Ahí. Fuera. Vale. Necesito otro tótem de arcilla aquí. Vale. Le voy a pedir que me traiga hojas grandes. Voy a decir que me traiga... Bien. Vale. Y que el recolector... Traiga hojas grandes. Si se las voy a quitar todas, que las traiga. El chamán... Necesita... Uf. Qué mal. Crea incienso, talismanes, especias... Vale. Yo creo que el chamán... No le voy a hacer nada. No voy a hacer que fabrique nada. Voy a fabricar yo a mano porque si no... A ver. Si vamos al cocinero... ¿Dónde está el cocinero? Aquí. Vale. Aquí están las especias. Las especias. Las especias se hacen... dentro de... dentro de la cabaña del chamán. No me digas que no nos puedo quedar yo a mano. No puedo. Pues sí que voy a tener que darle... al chamán. A ver, se lo voy a quitar de quién. A quién se lo quito. Al cocinero. Y se lo doy al chamán. Y hace falta darle... No tengo, ¿verdad? Tengo... No, no tengo. Pero puedo ir a buscar. Creo que por aquí había un montón. Necesito hierba. Y le doy un buen montón de hierba. Con eso será suficiente. Arribo. ¡Gracias! ¡Gracias! con éstas ¿Dónde están? aquí le doy hierbas le digo que vaya a crear por ejemplo 10 especias a ver lo que hace realmente lo que me está pidiendo es empieza a preparar raciones especiadas empieza no me dice nada de que tenga que hacer un número determinado con empezar suficiente y y y y y ¡Gracias! Bueno, solo hay que esperar a que el chamal, mira, ya tiene una especia. Habría que decirle al cocinero que cree raciones de comida especiada. Ya está, ya está el siguiente punto, ya está. Empieza a enviar raciones de especias al mercado. Eso sería... Me hace falta una persona para el mercado, para hacer eso. Vale, y si lo hago a mano, ¿funcionará? Aquí está. Si me llevo esto y lo añado en el mercado a mano... No, no funciona. Hay que enviarlas. O a lo mejor solo con enviarlas es suficiente. O sea, si hago esto... Mercado. Recurso. Pongo el mercado, yo que sé, cualquiera. Recurso, raciones de comida especiada. Sí, ya está. Ahora lo quito. Y listo. Yo no la necesito. Buscar al discípulo. Por cierto. El chamán lo quito ya, porque es que ya no me hace falta. Y se lo voy a devolver aquí al cocinero. Y voy a seguir creando raciones de comida normales. Ah, y esto es nuevo. Esto está en todas partes, no lo había visto. Sí que está en todas partes. Cuando la producción actual finalice o se suspenda, la producción cambiará automáticamente al siguiente artículo marcado con una casilla de verificación. ¿Dónde puedo marcar el artículo con una casilla de verificación? Porque esto está muy bien. Eso significa que cuando llegue, por ejemplo, a 100, si fuera piedra azul... Ah, vale, vale, ya lo veo. O sea, por ejemplo, si yo quiero 100 de... 100 de piedras... Puedo hacer que cambie directamente a 100. No, no es lo que yo pensaba. Esto es... No sé cómo poner... No sé cómo marcar. Cambiará automáticamente al siguiente artículo marcado con una casilla de verificación. Aquí está aquí, escondido, y no me sale en la pantalla. Está en la parte izquierda. ¿Ves que está cortado? No me extrañaría. No me extrañaría. Y me quedo sin usar. No puedo usarlo. No me extrañaría que estuviera ahí. Vale, da igual. Está bien eso. Marcas varias de esas y dices, cuando llegues a 100, salta al siguiente. Bueno, luego, cuando llegues a 100, vuelve a saltar y así todo el rato. No tengo que ir yo cambiando de una cosa a otra. Sobre todo es muy útil en el caso del fabricante. Que puedo decirle, mira, fábrica 6 hachas, después fábrica 6 cuchillos y vas todo el rato teniendo... Teniendo todas las hachas y todos los cuchillos en el número que tú quieres. Bueno. Vale, voy a beber agua. Vale, esta es falsa. Vale, me hace falta comida. Vale, voy a decirle al Mercado 1. Mercado 1, bueno, cuando termine, cuando traiga las hojas grandes, que traiga comida. A no ser... Esta gente ya está creando... Mira, esta gente ya está creando bastante comida. La puedo... No, la puedo recoger de aquí. Vale, a ver el discípulo. ¿Está muy lejos? No. No está tan lejos. Entonces, ¿has venido para empezar tu viaje hacia el sur, viajero? Sí. Ese es tu destino, pero... Para entender a las costumbres de la tribu del sur, primero debes dominar el arte de la piedra de mi pueblo. ¿Cómo? Aprendiendo de nosotros y tallando en la piedra para pulir tu habilidad. Primero debes construir una cabaña para el pica pedrero. Él te ayudará a recoger muchas piedras, porque tú necesitas una gran cantidad. Encuéntrame cuando lo haga. Vale, pica pedrero. Para eso está la zona esta de... Aquí. Están todas las piedras. En la cantera. Pues voy a necesitar entonces crear otra cabaña más. Voy a necesitar... Si no, más gente. Sí. A ver, tú. Uf, lejos. Y lejos. Aquí... Aquí hay un camino que me lleva directamente. Pues venga. Voy a usar ese camino. Ya podría haber estado cerca. Estoy aquí. Y... Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí hay otro Mira, hay especias Raciones de comida especiada Hierbas ¿La comida especiada es diferente? Comida 30 y cura 10 La comida especiada No se come Ah, sí que se come Pero no me dice Ah, sí, sí que lo dice A ver Comida A ver, si lo cambio aquí Lo leeré Comida 50 y cura 25 La comida especiada Es bastante más potente Que la otra, ¿eh? La comida especiada es suficiente 1, 2, 3. Vale, para terminar la cabaña del picapedrero voy a necesitar el tótem. Entonces lo que voy a hacer es dormir y voy a dejar las especias, las hierbas también, el cuero, los huesos. Voy a hacer salto hasta aquí. Voy a construir dos tótem de arcilla. ¿Cómo le va esto? Bien, va bien. Ahora este tiene que construir azadas. Y este tiene que construir chillos. Y este hachas. Y ya que estoy aquí, necesito construir las tres estatuas de piedra para desbloquear la cabaña del picapedrero. Pero también podría desbloquear el tótem de piedra. Vale. Vale, el tótem de piedra. Ahora tengo que construir un montón de tótems y sustituir todos los que he hecho, todos los de arcilla, por los de piedra. Vale, entonces necesito tres estatuas de piedra. Fácil. Tres estatuas de piedra es fácil. Lo que no voy a tener es piedra suficiente para el siguiente nivel, ¿verdad? Para este. Necesito quince estatuas de piedra y quince cocción de zeta. Hasta ahí ya no llego. Entonces voy a volver aquí. Voy a activar esto. Le voy a dar las tres estatuas de piedra. Se desbloquea la cabaña del picapedrero. Ahora voy a necesitar. Crear la cabaña de descanso mediana porque tengo 53 de población y solo 51 lugares para dormir. Así que con crear otra cabaña más ya lo tendría. Vale, ahora quito de aquí. El tótem de bambú y lo sustituyo por uno de los de arcilla. Construyo otra cabaña más. Detrás, lo voy a hacer detrás. Si es si es que está bueno. Todo está recoverado. Espere. De игры, suena de probaciones. Claro, no. No es que fue másemano. Securro para madera o cagón. Para verla. Por EEz소 embarrassed. Tenía que haberme llevado arcilla del otro lado. Aunque todavía tengo bastante, pero... Vale, ¿y ahora? Me dice terminar la construcción de la cabaña del picapedrero, que no puede ser aquí. Claro, cuando lo pongo dice piedra de pizarra, 21%, 22%, 35%. Bueno, podría hacerlo cerca, 57%, 61%. Pero creo que lo lógico... No está tan mal construirla por aquí. Que lo lógico sería ir a la cantera. Ir aquí, que es donde está toda la cantera. Y fabricarla ahí. Que seguro que me da al 100%. Voy a hacerlo, voy a hacerlo ahí. Yo creo que el picapedrero no me va a dar mucho. Muchos juegos, o sea, son piedras que las picas en un momento y te llevas un montón. Lo voy a hacer porque me lo dice el juego, porque si no, ni lo haría. Todo lo que nos va a hacer porque me lo haría. Lo vio a hacer porque me gusta. Ahora vamos a hacer una cintura. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Vamos a hacer un poco tan caras. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vale, no sé si se podrá construir ahí abajo o aquí, por ejemplo. Este tiene buena pinta este sitio. Eh... Capedrero, 100%. De obsidiana, no. Porque esta zona no tiene obsidiana, pero... De piedra, eh... De pizarra, sí. ¡Gracias! 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 Si quiere mirado... A ver, voy a marcarlo... ¿Voy a quedar sin bambú? Espero que no. ... Y aquí, sustituyo, el tótem de bambú por... ...este. Luego lo voy a sustituir Todo por uno de piedra, pero bueno Ahora A pedro Uno Cita picotas Lo voy a asociar al pacen 3 Es el fabricante que fabrique picota rústica Vale, y el peca pedrero que Que se lié a crear piedra Vale, el recolector Lo voy a cambiar por Esto, por Lianas Ya está Todo lo demás va bien A este le hace falta Lianas Entonces le voy a decir Que el mercado Uno, enganchado con el dos Y que traiga Lianas Y que traiga Lianas Por ahora todo bien Ya que estoy aquí Voy a picar un poquito de piedra Por si me hace falta Bueno Sí que me va a hacer falta Porque lo siguiente Sería ya terminar con el árbol Y me hace falta un montón de estatuas de piedra Y setas Bueno, se las tengo muchas Así que Lo que puedo hacer Es darle al picapedrero Toda la gente Todos los que tengo Ya no hay ningún miembro de la tribu ocioso Están todos trabajando Y me llevará piedras Hasta el almacén 3 Que me van a hacer falta Para fabricar Todos los De todas las estatuas de piedra Que necesito Pero por ahora Puedo picar yo unas cuantas Por ejemplo Podría crear los tóten de piedra ¿Ves? Eso sí Y mientras me trae piedras Este tío Esta gente Pues yo Lo que puedo hacer Es crear tóten de piedras Para todo el mundo Con toda la piedra Que yo saque de aquí Dice Ah, busca el discípulo Venga, mira Está aquí ¿Has construido ya la cabaña del picapedrero? Sí El dios de la montaña de fuego Debía elegirte entonces Sé que no lo adoras Pero intenta calmar su grandeza Haz el ritual en su nombre Vale Tu viaje final Tu viaje final está a punto de empezar No lo precipites No lo haré Ah, el ritual de bendición divina Que es el que El que yo no iba a hacer Es el que desbloquea la obsidiana Cuentas de obsidiana Y estatus de obsidiana Que será para el siguiente nivel ¿Verdad? Sí Vale, si aquí tengo Estatuas de obsidiana ¿Por qué? Ah, no, no Estatuas de obsidiana No totem de obsidiana Vale, los totems de obsidiana Tienen que estar por aquí ¿Verdad? No me lo dice Pero primero quiero hacerlo Del totem de piedra Y luego haré el otro ¡Suscríbete al canal! No se rompió No me dio nada al final Normalmente se rompen Ahí Te rompen Y ahí te da Los diez de piedra Pero este lo destruí entero Y no me dio nada Uno más Y lo dejo Ahora Mira Ya están trabajando Estos Ahora Voy a ir hasta aquí Voy a dormir Comer algo Beber Y necesito construir Quince Estatuas de piedra ¡Suscríbete al canal! 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 Así que solo necesito nueve, nueve cuencos. Vale, nueve cocción de setas. Vale, nueve cocción de setas. Que yo vaya a cazar nada. A estas alturas. Así que los arpones no me van a hacer falta más. Lo voy a dejar al cazador este. Las picas si las necesito. Las hadas... Puede que tampoco. Porque ya tengo aquí al alfarero. Lo voy a dejar mi azada aquí. Y el hacha tampoco. Bueno, el hacha... Voy a dejar un hacha aquí. Solo una. Me voy a quedar con otra. Porque a veces se me queda atascado el personaje... En algún árbol. Y simplemente lo corto y ya está. A ver... Este hacha lo voy a dejar aquí. Voy a quedar con un solo martillo. Ya está. Es que no creo que me haga falta mucho más. Pero no me estoy en la pata. No equivocadme. A ver... Aquí hay... Esto lo voy a dejar aquí. Hojas grandes... Me las voy a llevar. A ver cómo les va a esta gente. A esta gente le hace falta cuchillos. Aquí hachas. No, el que le hacía falta cuchillos es el de abajo. O sea que estos serán... Ya está. Vale, va bien de comida esta gente. Va todo bien. Vale, las vides... Me falta. Esperaré aquí... Da igual. Lo corto y ya está. No me hacen falta. Piedras. Vale, a ver por dónde iba. Tengo los 15 de setas, 15 estatuas. Voy a desbloquear. Y... Delección o... Hidra Sagrada. Que desbloquea los tótem. Tótem de piedra desbloqueado. Vale, ahora necesitaría... Crear un montón de tótem. Tótem de piedra desbloqueado. Tótem de piedra desbloqueado. Aquí que están trayendo piedras. Las necesito. Me las voy a llevar todas. Estas piedras no las quiero. Voy a volver. Tótem. Tótem de piedra. Hace falta 10 piedras por tótem. Tengo 186, así que solo puedo hacer unos 18 tótem, que creo que será suficiente. Voy a hacerlos poco a poco. Vale. En el primer sitio hace falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tótem. Bueno, aquí hay un alfarero 1. Esto debería estar aquí arriba. Ah, no, no, no. No, está bien. Claro. Es que en el primer sitio no hay alfarero. 1, 2, 3, 4, 5 en el primero. 5. Claro. Es que hay sitios donde no hay cazador y no hay alfarero. 5. Voy a hacer poco a poco. Venga. 5 tótem de piedra. A ver. Te vas a hacer caso. Ahora. Luego los tótem de... de arcilla los voy a tener que... que destruir. Que no los quiero para nada ya. Voy a volver aquí. Esto lo puedo cortar. Ah, no. Es esto. No, no. 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 Que vuelven a crecer estas cosas, eh. Vale, aquí ya aprovecho, porque aquí sí que hay un montón de liana. ¿Puedo llenar de liana? ¿Y me puedo llenar también de hojas grandes? Mejor. Ahí, solo tenía un cuchillo, ¿verdad? No construí otro. Bueno, da igual. Ah, hojas grandes tengo. Vale, pues nada. ¿Era esto? No me acuerdo. Ah, aquí. Da un 75%. Y faltaría... No están todos. Faltaría el pescador. No. 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 Voy a construir un cuchillo. A ver, los totem... ¿Estos se pueden tirar? Se tiran al suelo. Vale. Pero nada, yo lo que quiero son destruirlos. Totem de arcilla ya no sirven para nada. El de bambú, sí. Contener uno de bambú es suficiente ahora. Ah, sí, cuchillo. Lo que quería ahora es llevarme todas las lianas que están aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Darquillos! Pues ya está, ahora a volver Vuelvo a este primero Eh... me llevo toda la piedra que hay aquí Hará falto también Y ahora Aquí hay más, hay 1 2, 3, 4, 5 Digo 6, aquí hay 6 6 totem de piedra Vale, a ver Primero voy a empezar por Este que está aquí ¡Vamos! 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 El leñador que está aquí arriba En el almacén 3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 No sé si voy a poder construir otros 6 No sé si voy a poder construir otros 6 ¡Vamos! Voy a tirar... voy a destruir todos los totems de arcilla ¡Vamos! 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 Vale, este es el último que hay que colocar aquí y ahora el resto aquí aunque no lo voy a usar lo voy a poner uno en el chamán de nada tampoco vale, faltan dos cuáles son uno es la finca que está aquí para producir comida y otro es el picapedrero entonces voy a ir al explorador le voy a pedir que me enseñe otra hoguera iré a la finca iré al picapedrero y algo me dice que la la hoguera estará por aquí así que ya que estoy ahí y no, no te caiga tengo que rodear todo esto ahora aquí no puedo salir genial, no puedo salir no se puede agachar sí, agachándose sí bueno, este sitio no tiene nada especial, ¿verdad? bueno, aparte de un par de lianas que puedo cortar hay algo especial por aquí porque estos son cuevas hasta aquí se queda ya de noche y no me había enterado voy a dormir antes y no me había enterado y no me había enterado y no me había enterado Vale, a ver Nuevo recluta Me lo imaginaba Que estaría por ahí Así que ahora lo siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Otel de piedra Destruyo el de arcilla ¡Suscríbete! Ya que estoy en la cantera No sé Solo tengo una pica Bueno, creo que se me va a romper Pero bueno La romperé Me llevaré lo que pueda Listo ¡Suscríbete! 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 Ya está, se acabó Ya está, se acabó ¡Suscríbete! 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 Vale Vale, ahora recogeré La piedra que hayan traído esta gente Lo voy a comer Ya no tengo más comida Le tengo tres miembros de la tribu ociosa Creo que los dejaré Voy a dejar para la siguiente Para el siguiente tribu La tribu del sur Que allí tendré que construir cosas Esto me lo voy a llevar Las especias Creo que si tengo especias Puedo crear yo mismo A ver No, si no hay carne, claro Claro, primero hay que hacer Vale, vale, vale Primero hace falta raciones de comida Y luego Echarle las especias Así que yo me puedo llevar Por ejemplo La mitad de esta De esa comida Puedo crear Siete Raciones especiadas Y el resto de la comida Me la quedo Bueno, o el resto de la comida Se la puedo devolver también Porque con siete raciones De comidas especiadas Voy a alimentar unos cuantos días Esto se lo puedo devolver Me quedo con ocho Vale Y Casi 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 Doscientos de piedra Setas Tengo setas Suficientes ¿Cuántas tengo? Ciento cuarenta Vale Yo creo que Que sí Cinco de arcilla Yo espero que el alfarero Tenga un montón de arcilla Doscientos Doscientos Venga Suficiente La llevo toda Vale Altar Me hace falta Veinticinco de cada uno Primero Veinticinco cuenco Tengo un montón de arcilla 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 25 cuencos, 25, que no sé si voy a tener setas, pero bueno, vamos a probar. 25 cocción de setas. Vale, voy a tener, pero muy justito, voy a tener que volver allí y traerme un montón de setas. ¡Gracias! 5 más. Y me van a sobrar, ¿cuántas me van a sobrar? 15 setas me van a sobrar. No es suficiente para la última, para el último nivel. Que serían otras 8 más. Así que necesito 40 en total, tengo 15, pues otras 25 más. 25 setas más necesito. Vale. Ahora sería estatus de piedra, otras 25. 25. 25. 26. 25. 24. 26. 25. 25. 25. 28. 25. 59. 25. 35. Lo bueno es que piedra sí que voy a tener y arcilla también. Solo necesito de esas 25 setas y terminaría todo el árbol entero. 25 y 25, perfecto. Volver al altar. Activo bendición divina. Toma las setas, toma las estatuas. Vale, esto es para acceder a la tribu del sur. Vale, no podían hacer un ascensor normal. No, tenían que hacer una especie de super noria gigante. Sí. Pues ya está. Construye una estructura según tu visión. Pues tu visión no funciona muy bien. Con un simple ascensor hubiera bastado. Pero no. No, pero antes de ir ahí. Antes de hacer eso. Voy a terminar todo. A ver, necesitaba 40 de setas en total. Necesitaba 25 más. Las que tengo ahora. A ver. Y con estas es suficiente. Yo creo que sí. Listo, 40. Voy a volver. A ver, estatus de piedra. ¿Eran cuántas? Doce. 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 Y ocho cocción de setas. Así que necesito ocho cuencos de arcilla. Te lo puedes hacer. No. 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 y ocho cocción de setas y con esto terminaría esa rama hay que dormir voy a llevar deja vale me voy a llevar un montón de hay un montón de bambú un montón de madera porque si tengo que construir la noria va a ser igual que el puente mercado le voy a decir que me envíe a ver cuánta madera tiene esta gente no mucha de raro se supone que éste tiene que ser el que cree el que genere más bambú y más madera pero no vale a ver no sé si con lo que tengo 600 y 600 es mucho 600 es mucho voy a probar con 600 y sino ya pediré que me envíen más a dormir el primero no no hace falta dormir tanto hasta las 4 de la mañana pero no tengo otra cosa que hacer así que ahí vale seleccionamos eso le damos las setas le damos las estatuas cabaña grande de descanso desbloqueada vale y ahora ya puedo empezar con estas pero claro que necesito cuentas de obsidiana y estatuas de obsidiana la obsidiana sólo está en el nuevo sitio este lo voy a decir aquí ahí está recursos especiales obsidiana tienen obsidiana y tienen y tienen arcilla y falta todo lo demás no tienen comida no tienen liana no no tienen bambú tienen hojas grandes no tienen nada vale como se llega antes para da igual creo que tanto desde aquí como desde el otro sitio es lo mismo lo mismo No creo que haga falta piedra. Tengo poco piedra de pizarra. Y debería haberme creado un... ¿Qué es lo que me falta? La pica. No sé si me hará falta, pero bueno. Ya lo miraré. No sé si me hará falta, pero bueno. Aquí se puede sacar un montón de madera. Fácil. No sé si me hará falta, pero bueno. Es el primero un lado y luego el otro. 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 Vale, una torre está hecha. Vamos a por la otra torre. ¿Quién me deja bajar? No puedo bajar ahora. 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 Creo que este es el último nivel. Falta algo más, ¿verdad? Ahí. Falta, faltan cosas. Ah, pues no. No hay otro nivel más. 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 No hay otro nivel más.